Un total de 6 millones de pesos en mercancía era lo que cargaba un tráiler que durante la noche había sido robado en el municipio de Tlajumulco. Por suerte, fue localizado en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Todo sucedió cuando policías municipales recibieron el reporte de que sujetos descargaban mercancía de un tráiler sobre el camino conocido como Vía Colima al cruce con la calle Río Grande en la colonia El Vergel. Al ver a las patrullas, los sujetos se echaron a correr. Dentro de la caja del tráiler aún estaban las tarimas que contenían productos electrónicos. Al sitio llegó la empresa a la que pertenecía al cargamento millonario, señalando que al conductor lo habían sometido con arma de fuego y fue como lograron concretar el robo del tráiler. Por este hecho, no hubo personas detenidas y finalmente, la mercancía fue entregada a la empresa. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.